como cada mes en el blog oficial de playstation se mostraron los juegos más descargados y vendidos en esta plataforma en dicho artículo podemos visualizar que fútbol 2024 es el segundo juego más descargado estilo free to play en la unión europea mientras que en eeuu y canada se encuentra en el séptimo lugar gracias a información del usuario en ex llamado john rojas nos menciona que fútbol 2024 logró el mayor volumen de descargas de la marca en los últimos ocho meses en las regiones de japón unión europea brasil y latam por último este mismo usuario nos indica que y fútbol en eeuu volvió al top 10 tras cinco meses de ausencia a pesar de que la última actualización quedó a deber en cuestión de contenido cada vez más personas se dan la oportunidad para probar este simulador de fútbol de konami esperemos que con estas métricas y fútbol pueda agregar más contenido a este título suscríbete canal para ver más noticias bienvenidos los gamers aprovechen los regalos del canal cada mes estaremos regalando códigos para que descarguen juegos gratis complementos para videojuegos y por si fuera poco una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares para playstation o xbox u otros dispositivos para que puedan comprar monedas y fútbol fifa points dlc o juegos suscríbanse al canal síganos en todas nuestras redes sociales y estén atentos al podcast que subimos llamado y fútbol community donde publicaremos los códigos para que puedan obtener estos regalos también ya abrimos nuestra tienda en línea donde podrás comprar mercancía oficial del canal como son sudaderas playeras y judís aprovecha nuestros descuentos que publicamos en la página el link se encuentra en la descripción del vídeo